Muchísimas gracias a los que habéis repetido. Ha habido gente que ha venido, bueno... Ana, ha venido casi todos. Yo también he repetido la... ¿Ya como ella? Es que es la campeona. A los seis ha venido a fin. Si os ha gustado, si os ha gustado, pues ya nos veremos en septiembre. Dejáis ahí vuestro correo y yo me pongo en contacto con vosotros para avisar. En septiembre del 2014 toco en el Prat, en la fiesta mayor. No me acuerdo ahora qué día. Luego, no sé, puede tocar en vuestra casa. Son un regalo de cumpleaños precioso. No os ríáis, que es verdad. Con cariño de disco. Al disco. Este año he estado más relajado, pero ha habido años que me he faltado de... ¡Hola! Soy un regalo de cumpleaños. ¿No es cierto? Es muy claro. No soy muy caro. No soy muy caro. Es un buen precio. Entre varios, es un muy bonito regalo. Luego hablamos. Bueno. ¿Cómo me conoces ladrón? Damas y caballeros, han seguido seis conciertos cagándome en la puta madre que parió a todos los hijos de perra que me he encontrado a lo largo de mi vida y que me han jodido y que me ha hecho pensar que no valía para nada. en la puta madre que parió a la puta madre. ¡Ay, la hija! Eso es que no la necesito. A la cama, por culo. Pues... Sí, eso es porque se tiene que pegar arriba a la izquierda. En la parte posterior del coche arriba a la izquierda. Entonces, claro, cuando lo pegas aquí, pero si lo pongo aquí, no se ve. Se extrañaron mucho en la escuela cuando llegué así. Quiero aprender a conducir. Así que, bueno, seis conciertos cagándome en todo y tal. Que ando para mucho. Me gusta mucho la experiencia. Seguramente el año que viene si me dejan repitas también durante toda la temporada, los jueves, así, para ir prácticamente. A ver si lo hago bien de una puta vez. Pase lo que pase y hagáis lo que hagáis y os hagan lo que os hagan y os jodan lo que os jodan y vengan las mergers y la mierda y los puta mierda que os padean. Que se jodan. A la hija es la puta vez. Da lo mismo. Hay que mirar siempre porque lo hay. Hay que mirar siempre porque lo hay. Entre la basura están las flores. Hay que mirar siempre el lado brillante de la vida. Some things in love are bad. Making really make you mad. Other things just me make you sweat and cold. When you are doing my work life is crazy all the time for a mold in my way zone. And these will have things start out for their best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If I say it's jolly rotten there's something you've forgotten and that's the love you smile and dance and sing when you're feeling in the dance the arms with chumps just pause your money and whistle that's the thing and always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. For life is quite absurd and that's the final word you must always face the curtain with a bow. Forget about your sin and give your hands a grin enjoy it it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of life. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a lot and that's a joke it's true. The old city dollar show keep on laughing as you go and remember that the last life is on you and always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Bueno, pues me agradezco una vez más. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a la gente de las Galicia que me han acogido cada jueves aquí y los días que yo quisiera y han mostrado siempre una exposición pues bueno, como la que muestran siempre por sus pasteles de canadonia que son costrunos por el café que nos invitó el otro día la de Shams a la Karma y bueno y a vosotros por ser tan guapos y por vuestras orejas que han estado ahí. Y ahora pues bueno vamos a conducir un poco. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Te voy sin, ¿eh? Como me pillan las manos, free of the way on the bright side of life.